Hubo un tiempo en que los ciudades grandes y demasiado lujosos eran la crema del pastel para Bentley. Aunque el Arnash era una cosa, por ejemplo, Bentley era capaz de mover 1200 ejemplares por año. No parece mucho en comparación con los vehículos convencionales, pero para una empresa, como Bentley que hace tanto a mano, es mucho. El Mulsanne también fue una vez un gran negocio, pero ha sido oficialmente cancelado indefinitivamente con la adición Mulsanne 6.35 limitada a solo 30 ejemplares, siendo el último Mulsanne que se ha producido. Entonces, ¿Fueron las ventas del Mulsanne tan malas que Bentley tuvo que cancelarlo por completo? Bueno, aquí está la historia completa detrás de la desaparición del Bentley Mulsanne. Parece extraño que una compañía como Bentley esté matando su sedán insignia, pero la verdad es que las ventas fueron tan malas que ya no era un book insignia. Curiosamente, a pesar de que el Mulsanne está siendo cancelado por ventas pésimas, la compañía todavía vendió más ejemplos de él que el Rolls Royce vendió del Phantom. El verdadero problema es que Bentley tiene que asumir parte de la culpa de la desaparición del Mulsanne. Verán, las ventas del Mulsanne han caído tan mal porque la gente está más interesada en los SUVs que en los sedanes. Bentley se subió al bote con el Ventaiga, el primer SUV de la compañía. Se podría argumentar sin embargo, que la única razón por la que el Mulsanne ha caído tan bajo en los últimos años es porque la gente tuvo la opción de comprar un SUV. Como muchos otros fabricantes de automóviles, desde las compañías principales como Ford, Chevrolet, Skoda y Volkswagen, hasta los fabricantes de automóviles de gama super alta como Rolls Royce, Ferrari y Lamborghini, Bentley se vio obligado a replantearse su estrategia. Por ahora, el nuevo Flying Sport llevará la corona como el sedán insignia de Bentley. Por si te sirve de algo, se dedicaron unas 400 horas a construir todos y cada uno del Mulsanne y ahora se ha puesto en el estante para morir. La división Molinar se hará cargo al espacio de la fábrica que una vez estuvo animada para la producción del Mulsanne. En este punto, es difícil decir cuál será el próximo movimiento de Bentley. Sin embargo, con el Mulsanne ahora descontinuado, la compañía solo tiene tres modelos bases, el Flying Sport, el Continental y el Bentayga. Tanto el Flying Sport como el Continental han sido actualizados recientemente, y no será sorprendente si el Bentayga fuera programado para recibir un estiramiento facial en los próximos año y dos. Aparte de eso, sospecho que veremos un puñado de autos hechos a medidas de Molinar, como el nuevo Continental GT Molinar convertible o el recientemente revelado Bentley Molinar Bacalar, este último de los cuales se producirán solo dos ejemplares. En este momento, Bentley tiene una gran decisión que tomar, se centrará en su pequeña línea y dejará que Molinar traiga montones de dinero produciendo autos personalizados de una cantidad limitada. Por otro lado, Bentley ha tenido un gran éxito con el Bentayga. Existe la posibilidad de que la empresa se hubiera metido en un lío si no hubiera introducido el SUV, por lo que no sería totalmente sorprendente que Bentley se subiera aún más al vagón de los todoterrenos y le ocurriera un segundo todoterreno más pequeño o más grande para complementar al Bentayga. Una cosa segura, probablemente no veremos otros sean completamente nuevos en la alineación de Bentley en un futuro próximo. De hecho, hay una buena posibilidad de que dentro de una década, Bentley no pueda producir nada más que SUVs. Suena loco, pero es una posibilidad muy real. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.